Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford Fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenar el cuello Entre polvos pica pica Supre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Supre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Le he quemado su gente Se ha comprado cinco seis Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche No te dirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Supre, mamón Supre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Supre, mamón Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Supre, mamón Vuelveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Supre, mamón Vuelveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica ¡Vuelveme a mi chica!